Amigos y amigas de Oriéntese, nuevamente de VIMED hoy trata de meterle en la mesa de movilidad del Oriente Antioqueño que acaba de terminar en el municipio de Marinilla, los dedos a la boca al territorio, presentando una propuesta a una sola calzada de lo que ellos llaman la vía del agua y que es ni más ni menos que la autopista Medellín-Bogotá, la nueva autopista Medellín-Bogotá entre Santuario y Caño Alegre. A luce el doctor Germán Vélez que 5.000 vehículos al día, que es el promedio hoy, y un tope de 13.500 en un lapso de unos 10 años no es suficiente para lograr cuajar una propuesta a doble calzada que sería el sueño de este territorio. He hecho unos cálculos muy conservadores de lo que pagan hoy en un promedio entre carros pequeños y los grandes tractomulas que se desplazan por la autopista, lo que pagan hoy a un precio, pongámoslo, de 30.000 pesos promedio por peaje. Esos 5.000 carros hoy pagan alrededor de 1.500 millones de pesos. Es decir, que en un año esos carros promediarían más o menos 1.200.000 millones de pesos, que en una concesión de 25 años serían alrededor de 12 o 13 billones de pesos. Pues bien, la autopista tal como la está presentando Devimet vale 3.8 billones y dice el doctor Germán Vélez que a doble calzada costaría más o menos unos 5 billones. Le queda a los privados 7 billones de ganancia en una concesión a 20 años. Parece ser que para Devimet, para los inversionistas, las empresas inversionistas que están proponiendo ese arefecio de una sola calzada, cuando en el país hay desarrollos 4 y 5G, ya de dobles calzadas que unen diferentes territorios, no es un negocio. Pues bien, quiero proponerle en vías que haga una automatización de la autopista que existe hoy, Medellín-Bogotá, que se le eche una nueva franja de pavimento, que se amplíe en algunas zonas, mientras un privado que cumpla con los sueños del territorio, nos presente una propuesta acorde a las esperanzas de desarrollo y acorde a las aspiraciones de movilidad y de infraestructura que tiene el Oriente Antioqueño. No puede ser que empresas privadas como Devimet presenten propuestas que reducen costos para aumentar ganancias a los privados, dejando por fuera las aspiraciones de todo este territorio.